Me emborraché por olvidarla y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme a pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida tener cinco corazones Uno para las tristezas, otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen almas nobles Yo que a mis anchas me creía el rey del mundo Con un corazón de roble me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché por olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¡Gracias! 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 Me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo La escucho en cada parlante La miro en cada botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero No le niegue Y cuando caiga busque a un gurujo que me cante Canciones tristes de esas que llegan al alma Puros despechos Quien quita que me levante Y en la rocola marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente y Pedro Infante Y si ella vuelve Cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante Se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché pa' olvidarla Y hoy la quiero más que antes Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita Suave brisa De las flores Los pájaros De todos los colores Felices Van cantando Sus amores Y en mi ranchito Me paso la vida entera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Ay, la, 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 en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde Con el agua fresquecita Nacido en los manantiales Todo lo sano del campo Se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura Sin bozán Ni lindero Que lo ataje Por eso me identifico Con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa Que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero Y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola Con el corrió y el pasaje Allí se queda plasmada La esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio Por su temple y su coraje ¡Gracias! 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 Me gustan las muchachas De mi tierra Siempre hermosas Cariñosas Y sencillas De noche Son luceritos Que brillan Mi tierra es Una eterna Maravilla Tengo en el campo Mi fuente Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas Y sus quebrantos Y a mi caballo Tempranito Los domingos Le doy un baño Y lo sencillo Y me voy Para los gallos Ay, la, 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 la Y me gusta Contrapuntear Con copleros Veteranos De los que cargan El verso Tempranero A flor de labios De los que visten El arpa Con blanco Lirio de mayo Y se van Por esos rum Que transitó Canta claro Yo jamás Podría negar Que nací En un vecindario Infregnado De costumbres Rodeado De ambiente sano Donde el reo Y la totuma Fueron Como mis hermanos El conuco Y el jaway Eran sitios Muy sagrados La tinaja De beber Siento que me está llamando A compartir Con la tierra Lo que ayer Deje sembrado El amor Y la constancia Que nunca Me abandonaron Regresaré A mi terruño A cantar En los parrandos Y a los pueblitos Más criollos Volveré De vez en cuando En cada fiesta Que anuncie El tarde De toros coleados ¡Cacho en la manga! Que nos entierren juntitos Uno al ladito Del otro Para que miren Toitos Que nos quisimos Sabroso Que hagan un epitafio Sin detalles Ostentosos De tu nombre Amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos arrullen Que nos arrullen Las dulces notas Del arpa Y las canciones De mi llano Primoroso Que hagan un altar De piedra Y en una cruz De madera Que nos cuelguen Una foto De los dos Abrazaitos Con dos corazones Rotos Por la flecha De cupido Y el gran amor De nosotros Aquella vez Que anduvimos Navegando En orinoco La isla De margarita La recorrimos Toita Una semana De agosto Entre amigos Y parrandas Calerones Y oropos La virgencita Del valle De la que somos Devotos Nos arropó Con su manto Y el candor Que había en su rostro Que nos entierren Juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos La despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta En la partida En el rincón Más humilde De un cementerio Cualquiera Pero en la tierra Querida Que nos entierren Juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos La despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta En la partida En el rincón En el rincón Más humilde De un cementerio Cualquiera Pero en la tierra Querida Y que nos traigan Los pajaritos Del monte En su piquito Florecitas Campesinas Que venga De la pradera La suave brisa Viajera Con su carga Matutina De colores Y fragancias De misivas Cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo Lo ilumina Nos cubra Desde lo alto Con su bendición Divina Que bonita Conclusión Yo que fui Tan querendón Y tu tan Comprometida Mi clavel Mi rosa Blanca Mi muñeca Consentida Que todo El mundo Lo sepa Que fuiste Mi preferida La cosa Más importante Que me sucedió En la vida Adiós Que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera Que te encuentres Que te atropelle La suerte Por el resto De tu vida No importa Con quien estés Tu compañía preferida Que te anime Y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar Tus heridas Adiós Que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera Que te encuentres Que te atropelle La suerte Por el resto De tu vida No importa Con quien estés Tu compañía preferida Que te anime Y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar Para tratar Tus heridas Las heridas Que te hice Sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente Que provocó tu estampida Mas no creo Que hay evidencia De mi actitud agresiva Como poder agredir A quien fue mi consentida La persona La persona que llegó A mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión Suicida 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 Sincronización Fui Hubrima Suicida 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 Adiós que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Adiós que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Por lo pronto, si me prestas atención Disculpa que te lo diga, pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable y no ser tan engreída La humildad es como un bálsamo que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó de donde estabas metida Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano y te mostré la salida Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte Que con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga Mira como son las cosas Van a llevarme a la cárcel Sin decirme la razón Yo que soy un hombre libre Sin deudas y sin problemas Ahora me dicen ladrón Yo no he robado una estrella Tampoco la luz del sol Solo le robé un besito A un tierno cunde amor Por una tarde en el riachelo Hoy voy a buscar una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Por una tarde en el riachelo Yo iba en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Cuidado y el canto de un ruiseñor De un ruiseñor Por una tarde en el riachelo Hurúr Y el carácon Esa es una flor ¡Gracias! ¡Gracias! Un día saldré en libertad Y volveré por aquí No me cuente el ruiseñor Que aquel cunde amor que vi Le robaron un besito Y ayer se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese beso Y ahora qué quieren de mí No me cuente el ruiseñor Que aquel cunde amor que vi Le robaron un besito Y ayer se puso a dormir Yo fui el ladrón de ese beso Y ahora qué quieren de mí Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín No abandona su jardín Limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así No abandona su jardín 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 Disculpe a la flor cuando es vulnerable Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es su vida No se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita Mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así No abandona su jardín Yo me siento bien así No abandona su jardín Me siento bien así ¡Suscríbete! 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 La Cuna Vieja 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 Mi amigo el camino me regaló con ternura La Cuna Vieja 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 Por ellas Hasta la Cuna Vieja La Cuna Vieja Y cuando me voy cayendo La Cuna Vieja 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 La Cuna Vieja